Muy buenas tardes a todo el pueblo de bien de Venezuela. Y cuando decimos todos nos referimos a todos y a todas y cada uno y unas de los más de 29 millones de habitantes que tiene nuestra amada patria. A todas y a todos quienes apostamos por la paz, por la vida, por el diálogo profundo, quienes rechazamos con vehemencia la violencia, el odio racial, el odio social, el odio político, las acciones de odio brutales que lamentablemente se han perpetrado. En algunas zonas de Venezuela en los últimos 109 días y que ayer recibieron el más profundo y contundente rechazo que haya conocido la historia de Venezuela. El proponente victorioso de la Asamblea Nacional Constituyente que ha amparado en el artículo 348 de esta, nuestro Popol Vuh, nuestro libro de todos, nuestra carta magna, nuestra pionera, frente a la sordera de un sector político que se negó una y otra y otra vez a abandonar la violencia como práctica, de manera sincera, franca, constructiva, que se negó una y otra vez al llamado que el presidente victorioso Nicolás Maduro hiciera y convocara, pues activó el mecanismo maravilloso, profundo de consulta establecido en los artículos 347, 348 y 349 de la pionera. Y utilizando un lugar común que como casi todos los lugares comunes encierra mucha sabiduría, el pueblo ayer 30 de julio habló de manera histórica, de manera tremenda, de manera extraordinaria, con la más alta participación que haya conocido la historia de Venezuela en eventos de este tipo, con la conjunción de las grandes mayorías políticas que en este país aman la libertad, la soberanía, la independencia, nuestra indeclinable decisión de que los asuntos de los venezolanos los resolvemos los venezolanos y no toleramos ni toleraremos ningún tipo de injerencia extranjera. Ayer votaron más de 8 millones de personas sometidas al asedio. Pocos medios de comunicación lo van a informar, lo van a comunicar, pero más de 200 centros de votación se encontraron bajo el asedio criminal de personas que amenazaron con quemar y quemaron algunos centros de votación en estados como Mérida, como Táchira. Bajo el asedio del odio hay algunas muestras de heroísmo realmente conmovedoras. Como una coordinadora municipal del Consejo Nacional Electoral en el estado Mérida el día de ayer. A quienes unos violentos, unos guarimberos, la apuntaron con un arma en la cabeza y le dijeron dime dónde están las máquinas de votación. Y ella le respondió, me vas a tener que matar, pero no le vamos a decir dónde están las máquinas de votación. Justamente, quienes se llaman demócratas hicieron todo lo posible y lo imposible por impedir el derecho al voto que tienen las venezolanas y que tenemos todos los venezolanos. Quienes creen que la democracia está solo en la corbata y en las reuniones con Marcos Rubio hicieron todo lo posible para que fuera la violencia la que hablara el día de ayer. No fue la violencia quien habló el día de ayer. Fue la paz. Fue la democracia. Fue la convocatoria que hiciera el presidente Nicolás Maduro Moros. Nosotros jugamos por el librito, como decimos en el argot béisbolístico. Sabíamos que teníamos que hablarle a todas y a todos. Nuestro jefe de campaña, Héctor Rodríguez, coordinó las acciones junto con el presidente Nicolás Maduro para que todas y todos escucharan este llamado a la paz, al diálogo, a la concordia, a la construcción, al futuro. Nosotros le hablamos a las mayorías políticas que siguen el legado de Hugo Chávez y acompañan al presidente Nicolás Maduro. Pero también le hablamos a la señora que votando por la oposición tiene 100 días sin poder salir de su casa sin pagar un peaje. También le hablamos al señor y a los familiares de ese señor que le dio un infarto a un apartamento en el cafetal y no pudo salir para ser atendido por su cardiólogo porque no le daba la gana a los violentos que trancaron su calle. Le hablamos también, lo llamamos a participar a aquellos que, más allá de sus preferencias políticas, aman la paz, aman la vida, aman la democracia, son personas independientes. Es posible, y es así, que Julio Borges prefiera conversar con el senador Marco Rubio, desacreditado en los Estados Unidos de Norteamérica, pero a Julio Borges le encanta hablar con él. Allá él, las grandes mayorías de este país repudian cualquier intento de control por parte de países extranjeros contra Venezuela. Yo voy a manejar algunos datos relacionados con la elección de ayer para conversar con ustedes. Antes, si me lo permiten, quisiera mostrar un brevísimo video de agradecimiento y felicitación al pueblo bravío, al pueblo rebelde. Perdóname la inmodestia. Basta con decir al pueblo de Venezuela para entender que es el pueblo bravío, el pueblo rebelde que salió de aquí, de este pequeño territorio, y liberó a todo este continente de la opresión del Imperio Español. Otro tanto ocurrió el día de ayer, solo que afortunadamente no fue con balas, sino con votos. Ayer mandamos un mensaje claro al mundo entero, y el mundo entero tiene que escuchar ese mensaje. Si no lo escuchan, estarían cometiendo una profunda irresponsabilidad. Lo que denominan la comunidad internacional, que es bastante acomodaticia a los intereses de algunos factores políticos, pues, es muy curioso, ¿no? Porque 10 países son la comunidad internacional, por ejemplo, pero el movimiento de los no alineados, que agrupa a dos tercios de los países de este planeta, entonces no, eso no es comunidad internacional, eso es otra cosa. Es decir, hay una comunidad internacional de blanco y una comunidad internacional de nosotros. Hay una comunidad internacional de los ricos y una comunidad internacional de los pobres. Tienen que escuchar, todas y todos, con humildad lo decimos, pero con firmeza. Debe ser escuchada la voz del pueblo de Venezuela el día de ayer. Desorteó innumerables obstáculos para votar en paz. La violencia estuvo en otras partes, en otros lados, en aquellos que trataron de impedir la elección. Pero el acto de votación, donde se expresaron, con el 97% de las actas transmitidas, 8.089.350 venezolanas y venezolanos, es un profundo canto de paz. De llamado a la vida, de respeto a la Constitución y también de hastío. Hay mucha gente que ya está harta, sinceramente se los digo. Harta. Donald Trump dice las cosas que dice porque no vive en Altamira. Marcos Rubio dice las cosas que dice porque no vive en la Candelaria. Donde si uno va a recoger la basura, como corresponde a las funciones de una alcaldía, quema la unidad de recolección de desechos sólidos. Y eso lo celebran las llamadas democracias del mundo. De esas democracias vamos a hablar también muy brevemente en unos minutos. Yo quisiera mostrar un video de felicitación a todo el pueblo de Venezuela. Al pueblo que salió con valentía a votar y también al pueblo que no pudo votar. Al que le impidieron votar. Al pueblo que sortió todos los obstáculos que atravesó ríos, que atravesó montañas, que pasó por sobre las barricadas, que se fue a dormir la noche antes al poliedro de Calacas, todas las personas del este de la ciudad pensando que le iban a trancar. Como ordenó el jefe de los violentos, Caprines Radonsky, como ordenó el vicejefe general Montgomery de los violentos. General Montgomery le llama a Freddy Guevara el señor Henry Ramos Alup. Mucha gente se fue a dormir al poliedro a la noche antes. O sea, los juegan hoteles. Pero mucha gente, muchísima gente, se cuentan por cientos de miles que no pudieron salir a votar, que se les impidió el derecho sagrado al voto. Hay países donde el voto es un deber, en Venezuela es un derecho. Y ayer los sectores violentos de la derecha venezolana impidieron el voto a cientos de miles de venezolanos. Hay cinco municipios de Venezuela y acuérdense bien que esta elección era una elección municipal porque se iban a escoger constituyentes. Se escogieron constituyentes por cada uno de los 335 municipios. Hay cinco municipios donde no se pudo realizar la elección. Lo impidieron los violentos. Ese es el tipo de cosas que Trump aplaude y que Borges convoca y que Capriles convoca. Eso no tiene la demócrata ni la corbata. ¿Me perdona? Son 50 segundos y agradecimiento al pueblo de Venezuela. Rueda, video. En el justo momento una sabia convocatoria. Convoco al poder constituyente originario para que convoque una asamblea nacional constituyente. El bravo pueblo venezolano creyó en la paz, abrió su corazón y venció el vil egoísmo. Venezuela Venezuela pisó el acelerador de la historia para elevar la conciencia colectiva en la búsqueda de la suprema felicidad. Juntos, unidos y entre todos. Vamos al debate, a la construcción de nuevas realidades. Alcanzamos otra etapa que nos pide más unidad, más entrega, más responsabilidad. Como dice el comandante, seguimos teniendo patria. La patria más viva que nunca. La patria venezolana más viva que nunca. Ayer lo demostramos. Ayer fue un mensaje muy poderoso. Mensaje que el presidente Nicolás Maduro recoge con humildad, recoge la firmeza, recoge la contundencia. Ay, ya, Ya basta. Ya basta. Ya basta de tanta guerra psicológica, guerra mediática. La posverdad no le funcionó esta vez. Nos las echamos por el pico a la posverdad, que es una manera muy moderna de llamar a las mentiras de los medios de comunicación. Ya basta de mentir tanto para que sea la violencia. Ya basta de doble rasero. A cierta comunidad internacional, me refiero a Estados Unidos y a Norteamérica, a su gobierno y algunos países de Europa, hay distintos tipos de terrorismo. El terrorismo que le conviene, que le sirve, que alientan, que alimentan y que financian. y hay otro terrorismo donde hay terror bueno y terror malo. Todo la siembra de terror en la población es mala, es infame, debe ser repudiado por todos los habitantes de este planeta. Aquí hay una portada asqueante del diario ABC Ah, no la tengo, donde aparece un incendio. Aquí está. Maduro encubre con violencia a represión el fracaso de su constituyente. Esto fue una granada fragmentaria que arrojaron los violentos ayer en una esquina de Altamira en el este de la ciudad de Caracas contra funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional. Porque pensaban que iban a lograr impedir la elección o que se iba a dar una participación tan baja que les iba a permitir insistir en sus planes violentos de derrocar el gobierno constitucional. Resulta que el pueblo de Venezuela pensó lo mismo. El pueblo de Venezuela pensó ellos lo que quieren es impedir la elección o que haya baja participación para que siga la violencia y que sea la violencia la que se instaure y por eso salió a votar. No nos tomó por sorpresa. Nos tomó por sorpresa el simulacro del domingo 16 de julio pero ahí hubo un mensaje también y no lo escucharon los sectores de la derecha el 16 de julio que era un simulacro electoral el pueblo lo convirtió en un mensaje donde les decía miren siéntense conversen dialoguen dejen de escuchar tanto a Donald Trump y a Marcos Rubio señor Julio Borges señor Capriles señor Leopoldo López dejen de hacer partes de guerra y empiecen a hacer ruedas de prensa y modestia aparte nosotros ese mensaje si lo escuchamos y nos preparamos para una elección multitudinaria como ocurrió el día de ayer miren ejemplos bellos como este es la primera vez en la historia del planeta que las personas con algún tipo de discapacidad participan de manera activa en el proceso político de elegir una nueva asamblea nacional constituyente escogieron las personas con discapacidad con algún tipo de discapacidad escogieron ayer cinco constituyentes y fue maravilloso ejemplos como este fue maravilloso esto que pasó en el poliedro de Caracas el pueblo chavista habló por millones ayer pero Julio Borges Capriles Ramos Alub esto que está aquí es la gente que normalmente vota por ustedes hablándoles a ustedes esta es la gente de las urbanizaciones de clase media alta clase media y clase media alta de Caracas de Chacao de Baruta de El Atillo municipios donde siempre gana la oposición con el 85% de los votos a los que se le impidió votar el día de ayer o trató de impedírseles votar el día de ayer les colocaban mensajes amenazantes intimidatorios en las puertas de sus casas te vamos a asesinar si vas a votar mañana tenemos múltiples ejemplos de esos mensajes les cerraron las puertas de las de las residencias de los edificios colocaron candados en las puertas de los estacionamientos desinflaron los cauchos de los de los vehículos pagaron 150 mil dólares a los presidentes de las líneas de transporte público pero que están en manos privadas y con los cuales debe actuar todo el peso de la ley porque tenemos las pruebas 150 mil dólares por línea para que ayer no prestaran el servicio miren esto fue la respuesta esto que está aquí es la respuesta se habilitó el consejo nacional electoral de manera sabia habilitó un centro de votación de contingencia para que votara la gente de Baruta de Latillo de Altamira del Cafetal de Chacao y vinieron por miles por miles y en Venezuela por millones intentaron de todo quemaron asesinaron a un sargento técnico de una localidad fronteriza hay un liceo militar en una frontera en la frontera con Colombia y como personas del paramilitarismo colombiano contratados por la derecha venezolana perpetraron eventos de violencia que impidieron hacer el centro de votación en algunos municipios en algunos se logró crear centros de votación de contingencia como este del poliedro aquí en Caracas eso se hizo también en zonas como Barquisimeto en el estado Lara en el municipio de Girardot la capital del estado Aragua y en algunas zonas del estado Mérida y del estado Táchira pues fueron y le metieron un tiro en la cara y asesinaron a un sargento de la Guardia Nacional que estaba resguardando el centro de votación de contingencia sobre el acto de votación hay que decirlo que transcurrió en la más hermosa de las formas pacíficas de manifestación la derecha venezolana convocó un acto político el pasado domingo 16 de julio con nefastas consecuencias y resultados como era un acto político no era una elección era un acto político pues el gobierno bolivariano y el presidente maduro bueno que lo hagan toda forma de manifestación política está consagrada en nuestra constitución transcurrió en paz nadie dijo salgan a impedir que eso ocurra salgan a disparar contra los que están allí golpeen quemen cierren calles cierren urbanizaciones nadie dijo eso del lado nuestro ellos si lo dijeron solo que no contaba con la fuerza indeclinable del pueblo de venezuela que se le saltó todos los obstáculos por millones no solamente es la más amplia participación sino la más histórica en la historia de venezuela miren atravesando el río torbes ayer el presidente utilizó la bella metáfora de que parecía moisés con su pueblo atravesando el mar rojo además el río torbes tiene esa coloración muy brevemente estos son algunos de los resultados electorales hay que decirlo desde ya el chavismo recuperó su votación histórica es la verdad voto por voto número a número y lo tenemos que decir una y otra y otra y otra vez esto que es una verdad de perogrullo porque la derecha venezolana tiene la malísima costumbre de no reconocer los resultados electorales cuando pierde solamente reconoce los resultados electorales cuando gana así es fácil así es fácil ser demócrata si solamente vas a reconocer los resultados electorales cuando ganas y aquí se resuelve otro misterio que planteaba ayer el presidente maduro ¿por qué sería que no participaron en la elección de asamblea nacional constituyente? quizás algunos de ustedes no lo sepan pero miren cuando el presidente presentó la propuesta del primero de mayo lo primero que hizo fue convocar a la oposición venezolana porque la oposición instauró las matrices de que iba a ser una asamblea nacional constituyente corporativa que no iba a estar basada en el voto directo universal y secreto y fue exactamente lo contrario bueno tan exactamente lo contrario que más de 8 millones de personas escogieron ayer 545 constituyentes corrijo 497 porque mañana los pueblos indígenas escogen a sus 498 los pueblos indígenas escogen a sus 7 constituyentes de indígenas los convocamos en secreto y en público se creó una comisión presidencial que conversó con todos los factores de la sociedad venezolana incluida la conferencia episcopal venezolana que muchas veces se comporta como un partido político de oposición los únicos que no asistieron los partidos de la derecha venezolana de inmediato se otanizaron la asamblea nacional constituyente porque confían más en sus jefes extranjeros que en el pueblo de venezuela porque si confiaran en el pueblo de venezuela hubieran participado ¿por qué no participaron? por favor yo quisiera mostrar esto que está aquí que es la elección parlamentaria del año 2005 en venezuela utilizando excusas necias la derecha decidió no participar decidió no participar porque estaba seguro de que iba a ser rotundamente derrotada y ganamos nosotros las elecciones y nos comportamos de manera diametralmente opuesta a ellos cuando ganan una elección siempre en apego a lo que dice la constitución luego hay otros eventos electorales donde él la revolución bolivariana obtiene amplias mayorías cada vez que la revolución bolivariana obtiene una amplia mayoría en una elección la derecha venezolana no reconoce los resultados eso ha pasado siempre siempre hay ejemplos incluso para el libro Guinness de los récords por ejemplo el señor Ramos Alup el año 2004 cuando el comandante Chávez les gana el referendo revocatorio que ellos activaron y Chávez le saca 19 puntos de ventaja Henry Ramos Alup dijo que se había perpetrado un fraude eso fue en el año 2004 hace 13 años sin haber mostrado las pruebas de fraude del año 2004 hoy dijo que hubo un fraude allá es decir que ya lleva dos fraudes en los que no ha presentado absolutamente ningún resultado pero es muy curioso que cante fraude y que no cantó fraude en las elecciones parlamentarias del año 2015 donde resultó electo diputado y después fue presidente de la asamblea nacional ¿por qué no cantó fraude el 6 de diciembre del 2015 si fue una elección con el mismo consejo nacional electoral con las mismas máquinas de votación con el mismo sistema automatizado con el mismo sistema perfectamente verificable auditable hasta la más pero recóndita acta de votación del centro de votación más escondido de esa máquina hay un acta que se puede auditar más los comprobantes de votación no es como ese acto que ellos hicieron el 16 de julio imaginemos por un momento que Donald Trump esto es una reducción al absurdo pero imaginemos por un momento que Donald Trump diga bueno vamos a hacer algo que se audite las dos elecciones o que se audite la elección la verdadera elección que fue el domingo 30 de julio pero que se audite el acto político donde ellos le preguntaron cosas a las personas en una planilla habría que decirle Donald no se va a poder hacer porque quemaron los cuadernos de votación y quemaron las planillas y no se sabe cuál fue el registro electoral y votaron niños o firmaron niños y firmaron norteamericanos si quieres te lo sumas tú a tus votos que te faltan 3 millones de votos para ganar la elección a Hillary Clinton o habría que permitir el voto de canguros que votaron en Australia o de brasileños o de mexicanos es imposible eso no fue ni remotamente una elección después mostramos pruebas de señores hablando por teléfono ¿cuánto le vas a poner? mételes 50 mil votos más en un municipio del estado Aragua y como eso lo hicieron en todo el país este evento electoral del día de ayer es perfectamente verificable auditable con presencia de observación internacional y miren 8 millones 89 mil 320 venezolanas y venezolanos salieron a votar y si estos violentos hubieran permitido que todos salieran a votar la cifra se hubiera acercado a los 10 millones de votos no tengan ninguna duda de eso ya han salido algunos países diciendo que nos van a reconocer mire nosotros que hemos tenido responsabilidad del comando de campaña no nos queda otra que decir gracias Donald Trump gracias Marcos Rubio gracias Ileana Ross Letterman gracias Michel Temer gracias muy especialmente a Juan Manuel Santos gracias a un señor norteamericano que es presidente de Perú que se apellida Kuczynski muchísimas gracias síganlo haciendo así que con el concurso de ustedes vamos a lograr los 10 millones de votos muy temprano lo hubiéramos logrado ayer para nosotros lo conseguimos le dimos ese regalo a Hugo Chávez los 10 millones de votos que tanto le pidió a su pueblo ayer su pueblo se lo dio los 8 millones que estuvieron allí estoicamente resistiendo hasta votar y los otros a quienes no les permitieron votar y los que se quedaron en las colas y los que se quedaron en la cola interminable del poliedro de Caracas y no pudieron sufragar esos llamados de la comunidad internacional aquí está Ramos Alup mire mire que joven se ve aquí Ramos Alup esto es Ramos Alup en el 2004 que dice diciendo se ha perpetrado una gigantesca estafa contra la voluntad popular ¿por qué? porque perdieron cuando rico pierde elecciones canta fraude es que está Ramos Alup un poco más anciano con los motores un poquito más pasando aceite diciendo que hubo un fraude constituyente miren esta lámina es interesante ayer votó el 41,5% de la población venezolana en una elección para escoger asamblea nacional constituyente donde la derecha decidió no participar porque sabía que iba a perder esa es la única explicación donde millones millones de venezolanos se encontraron bajo el asedio de la violencia de la violencia criminal extrema no era violencia no eran empujones no era que te quemo vivo si sales a votar así decían los mensajes los tweets las cosas que colgaron en algunos ¿cómo lo llaman? carteles algo así de Facebook es decir 41,5% votó y perfectamente hubiera votado más del 52% si hubieran permitido que la gente fuera a votar en Colombia el señor Juan Manuel Santos fue electo o sea sacó 25% del red lo dijimos ayer en una de las ruedas de prensa en mitad de la campaña vamos a sacar más votos que los votos con los que fue electo Juan Manuel Santos miren de 25 a 41 estamos hablando de 16 puntos de diferencia y si ponemos a ver lo que dicen las encuestas en Colombia sobre la popularidad de Juan Manuel Santos está por debajo del 11% y esa es la razón por la cual algo tan hermoso como fueron los acuerdos de paz perdió el referendo por cierto después el Tribunal Supremo dijo no eso no existe ese referendo nunca existió y Donald Trump y Kuczynki y Peña Nieto y Marcos Rubio ¿cómo se va a meter Marcos Rubio con Colombia? si Colombia es una de las sedes de las sedes donde se obtienen los dólares que financian las campañas de Marcos Rubio Perú Kuczynki 21% obtuvo la votación para presidente de Perú aquí para escoger un constituyente tienen que fajarse para que vote el 41 42% de la población y se hubieran permitido los violentos más del 50% del registro electoral me refiero ¿no? Brasil no podemos saberlo porque es una dictadura Michel Temer ¿quién lo eligió? ¿cuántos votos sacó? ¿qué registraduría o consejo electoral lo proclamó? nadie un golpe de estado Argentina Macri 34,3% en el caso de Donald Trump es una curiosidad electoral porque es un caso donde la candidata que se lo puso obtuvo el 51% de los votos pero el presidente es Trump es una curiosidad electoral es el único país del mundo donde el que llega segundo o sea el que obtiene el placé como dice el argot hípico el placé le dan la presidencia la señora Clinton le sacó 7 puntos sacó el 51% de los votos y Trump sacó el 44% pero el presidente es Trump una curiosidad electoral y ellos llaman o sea tienen el tupe en efecto lo tiene tupe es melena es peluca abundante tiene el tupe en efecto lo tiene de decir en un comunicado del departamento de estado elección defectuosa claro porque ganamos los negros porque los pobres salieron a votar por millones ayer para un blanco eso es muy defectuoso pero una elección donde él llega segundo y es presidente eso no es defectuoso eso es una democracia al pelo como decimos en Venezuela y México y México ni se diga el señor Peña Nieto y su popularidad y los votos que sacó es una hipocresía extrema se creen dueños del mundo no sé si son dueños del mundo yo creo que no pero estoy completamente seguro que de Venezuela no son dueños ni serán nunca jamás ni por interpuesta persona a través de los lacayos que tienen aquí no el pueblo de Venezuela habló les corresponde a ustedes señores de la derecha venezolana por ponerles un ejemplo de por qué les corresponde a ellos no reconocen esto que pasó ayer que fue un ejemplo para el mundo entero ok allá ustedes hoy es 31 de julio primero dos tres cuatro cinco seis el siete de agosto siete días es la inscripción de candidaturas a gobernador y a gobernador en Venezuela porque hay elecciones de gobernación el próximo diez de diciembre enigma misterio a resolver se van a inscribir porque las elecciones son con las mismas máquinas de votación o la misma presidenta del consejo nacional electoral con el mismo sistema electoral automatizado que los eligió a ellos diputados en el 2015 se les olvidó cantar fraude en esa oportunidad y que se utilizaron para el histórico la histórica elección de constituyentes del día de ayer ¿qué van a hacer? porque incluso va a ser la señora Tibisela Lucena a quien felicitamos a ella a todo el personal del consejo nacional electoral y a toda la fuerza armada nacional bolivariana que se desplegó ayer en el plan república los miles de efectivos del plan república y del consejo nacional electoral va a ser la señora presidenta del consejo nacional electoral como viene siendo desde el año 2006 quien anuncia va a ser el mismo podio la misma cartelera la misma mesa el mismo micrófono donde la señora Lucena en diciembre en la noche temprano va a decir gobernador tal gobernador tal gobernadora tal gobernadora tal se va a inscribir o es que ustedes creen que le pueden pinchar el hipocampo que es la parte de la memoria en el cerebro humano a todas las personas que todavía siguen creyendo en ustedes acaban de decirle que hubo un fraude lo lógico sería que no se inscriban no para que no avalen y perpetuen un fraude porque si se inscriben el 7 el 7 de la tarde estoy yo aquí junto con mis hermanos dando una rueda de prensa diciendo están avalando el resultado del 30 de julio ¿no? con mucho gusto contestaremos las preguntas que hubiera lugar iniciamos la ronda de preguntas con Mónica Vistali de Telesur buenas tardes a todos antes que todo bueno ya se confirmó que en las últimas semanas siguieron los encuentros entre representantes de la oposición y del gobierno entonces ¿cómo piensa que influirá en estos acercamientos y el resultado la victoria electoral de este domingo y también la reacción de la oposición obviamente que ya prometió más calle más acciones desde la asamblea nacional y más presión internacional y segundo bueno el día de ayer entonces fue un éxito a nivel de participación ¿no? lo hemos dicho que o sea casi decía 10 millones los 10 millones que pedía Chávez al pueblo de Venezuela pero ¿cuánto chavismo votó? ¿cuánta oposición votó? ¿cuántos los mal llamados ni ni votaron? o sea podemos hablar de una nueva mayoría de repente de cara a las elecciones regionales y listo así muchas gracias gracias a usted muy interesantes las dos preguntas la primera mire este es lo que yo llamo mi cuaderno del diálogo no puedo mostrarlo mucho pero aquí está mire todas las reuniones todas las conversaciones de qué hablamos cómo lo hablamos en dónde lo hablamos qué acordamos hay un problema en este caso parece diálogo parcelado porque realmente es un diálogo con un sector ahora muy pequeño de la población que es el sector de la llamada clase política de la derecha venezolana el problema es que hay tal nivel de desunión interna en la oposición venezolana que siempre se imponen los violentos radicales mire claro que estuvimos varias veces a punto de firmar un documento de mantener el diálogo lo único que pedía el gobierno bolivariano del presidente Nicolás Maduro era que se acabara la violencia y que se repudiara la injerencia extranjera esos eran nuestros únicos dos pedimentos ellos tenían una cantidad de solicitudes muchas de ellas ya cumplidas por ejemplo el cronograma electoral mientras ellos piden cronograma electoral es una cosa muy curiosa mientras piden cronograma electoral el cronograma electoral se viene desarrollando absolutamente en la más absoluta normalidad porque entre las cosas que pedían las elecciones de gobernadores el 10 de diciembre misterio enigma a resolver se va a inscribir porque el lunes que viene son las inscripciones y otra cantidad de solicitudes que ya están activadas por ejemplo el presidente ya anunció ayer que en la asamblea nacional constituyente habrá se desarrollará una muy poderosa y plenipotenciaria comisión de la verdad justicia paz reparación de las víctimas claro en esta oportunidad Capriles llamó a la calle a la violencia y chantajeó a los otros porque hay una pugna muy fuerte entre Capriles y Julio Borges pero esa pugna entre Borges y Capriles la pagan a los venezolanos y las venezolanas sobre todo a los que normalmente votan por ellos es la verdad Borges estaba listo para acordar y una persona no voy a decir quién fue trató de ir a hablar con Capriles y Capriles no calle quemar matar gente hasta que derroquemos a Maduro miren esto es la verdad como que el sol sale por el este y se pone por el oeste y si alguien me contradice muestro las pruebas por supuesto porque es la verdad Leopoldo López se comprometió vista que la comisión de la verdad actuó a petición de él a petición de López que se quería someter a los designios de la comisión de la verdad la comisión de la verdad le exigió una sola cosa a Leopoldo López que llamara a la paz ¿sí? y va me está acá a decir la constituyente electa del Cielo Rodríguez que va a mostrar las pruebas fue lo único que se le pidió y ni eso pudo cumplirlo Leopoldo López no tiene palabra es un ser humano sin palabra y si hay algo que vale en un hombre y en una mujer al menos en Venezuela no sé cómo es en Estados Unidos donde él estudió es la palabra se comprometió y no lo ha cumplido ¿por qué? porque entre Leopoldo López y Capriles hay una pugna muy fuerte y si López cumplía con su palabra y llamaba a la paz Capriles le iba a llamar traidor y se iba a apropiar de lo que y no quiero ser peyorativo pero es la verdad de lo que ahora son despojos de la violencia opositora esa es la verdad con eso introduzco la respuesta a su segunda pregunta mire pongamos que el espectro político en Venezuela está en este orden el chavismo desde el chavismo de vanguardia hasta lo que se ha denominado el chavismo bravío que puede estar por aquí el chavismo el chavismo que pueda estar en un momento descontento y el presidente maduro señaló ayer en su discurso que bueno que hay un mensaje también para corregir errores para acabar con el burocratismo para combatir la corrupción y luego un grupo de chavistas que están al espectro de los ninis y también un grupo de opositores que están en los llamados ninis realmente los ninis no son tales son personas que fluctúan entre una y otro planteamiento luego están los opositores light que están por aquí y después te va hasta los locos tipo leopoldo lópez tipo capril los locos pues los que quieren matar gente quemar gente etcétera este es más o menos el espectro la campaña que brillantemente dirigió Héctor le envió mensajes a todos los espectros nos echamos por el pico a la posverdad ¿y qué pasó? que de aquí para acá fueron a votar ayer esto es científico esto es demostrable basta con analizar lo que llaman lo que llaman ustedes lo que saben de redes las conversaciones en las redes para darse cuenta que esto fue lo que pasó y que no hubieran sido 8 millones hubieran sido 10 millones en concreto respondo a su pregunta diciéndole que está en nuestro papel la construcción de una nueva mayoría o la reconstrucción de una nueva mayoría en base a estos resultados donde no vamos a cometer el mismo error que cometieron ellos porque cuando la gente votó por ellos en el 2015 no votó por sus candidatos ni votó por sus ideas votó confundida por sus mentiras la última cola la última cola y ni siquiera se les ocurrió ponerle en una fachada a lo que había sido su promesa electoral y de inmediato revelaron sus verdaderas intenciones el derrocamiento del gobierno del presidente Maduro ayer hay un mensaje claro del pueblo de Venezuela hubo un mensaje claro del pueblo de Venezuela de apoyar el gobierno del presidente Maduro de que es el presidente Maduro el único líder político en Venezuela que puede resolver en paz los problemas y dificultades que tenemos que la asamblea nacional constituyente construya una forma profunda y verdadera de diálogo es hasta fastidioso reunirse con esos señores y que después ya vengo espérate aquí ya vengo y se van y vuelven ah no no se va a poder llamó Marco Rubio acabo acabo de tener una conference call con Marco Rubio Elena Ross Letterman o no ocurrió eso Julio Borra o no ocurrió o no ocurrió la siguiente pregunta la realiza Geraldina Colotti de Le Monde Diplomatique Buenas tardes Hola Geraldina permíteme de agradecer muy fuerte a este pueblo a su dirigencia porque yo vengo de uno de los lugares de Europa donde se construye esto conto a rever donde se cuenta una realidad que exactamente al oposto o cuando no se puede cambiarla la se invisibiliza totalmente así empezaron una nueva vez estamos en un país donde el parlamento se invita a un señor intelectual que se dice prófugo de la justicia como Hernández que pide que se se bote los objetos de la fenestra de la ventana sobre los chavistas es un defensor de los derechos humanos donde se pone en la constitución italiana de medidas que impiden los derechos humanos los derechos primigenios económicos y se dice que Venezuela es decir esto es mi pregunta son algunas la primera es a propósito de la comisión de la verdad hace algunos días hace algunos días nosotros homenajamos Jorge Rodríguez que se murió de tortura y todo en la cuarta república donde se votaban los opositores de los aviones y dicen que era una maravillosa democracia ¿no? quisiera saber en concreto cómo lo de ayer y lo de hoy y lo de hoy se va a trabajar en la comisión de la de la verdad la otra cosa es un poco enseguida a la pregunta de la de la colega ¿no? yo escuché mucha muchos candidatos de la base que hacen crítica fuerte a la a la dirección de esos años desde abajo y no solamente desde abajo sobre los proyectos sobre por qué no se cumplieron algunas cosas a nivel obrero a nivel de la reducción del latifundo mediático del latifundo económico no piensa en cuál nivel de conciencia tiene la dirigencia chavista de esto de esta de la fuerza de esta crítica y cuánto la la cifra de la presencia de la oposición con toda esta conciliación que no se hace la paz que la paz del catacumba de la catacumba puede al contrario destruir este deseo importante que es de la base de adelantar el proyecto bolivariano socialista el socialismo comunal y todo y todo esto y la otra cosa es cuánto pueden influir las sanciones de Europa y la de no solamente lo de Norteamérica más las sanciones de de los países neoliberales de la de América Latina en lo concreto de los candidatos nuevos gracias bueno a riesgo de de ser sometidos a los designios de la plenipotencia de la comisión de la verdad yo voy a dejar la palabra a la propuesta por el presidente Nicolás Maduro como presidenta de la comisión de la verdad de la asamblea nacional constituyente del cielo y no Rodríguez bueno muchas gracias hoy un día de victoria para toda Venezuela en efecto el presidente Maduro creó una comisión de la verdad en el año dos mil dieciséis para que atendiera e investigara la violencia con fines políticos que desde mil novecientos noventa y nueve había desarrollado la derecha venezolana para derrocar el gobierno constitucional y legítimo luego en el mes de mayo extendió las competencias de la facultad para conocer también de la violencia del dos mil diecisiete y recientemente el presidente anunció al país que una de las primeras leyes constitucionales que él va a proponer como jefe de estado a la asamblea constituyente es una poderosa comisión de la verdad de la justicia de la reparación a las víctimas y la paz que atienda el escenario de violencia que ha pretendido instalar la derecha venezolana en venezuela que se investiguen los crímenes de odio espantosos que hemos visto cuando queman vivos seres humanos que hemos visto cuando linchan a seres humanos por su color de piel o por su pensamiento político bueno una comisión de la verdad dirigida a eso a determinar la verdad de los hechos y aquí se cruzan también ejes estratégicos para los cuales convocó el presidente maduro esta asamblea nacional constituyente un nuevo sistema de justicia penal la comisión de la verdad debe cooperar en la consolidación de un estado de derecho de un estado de justicia debe aplicarse justicia determinar la verdad aplicar la justicia para que a través de la justicia los venezolanos encontremos un espacio para la reconciliación para la unión pero para poder preservar la paz debemos definitivamente aplicar justicia a quien sea responsable de estos hechos de violencia en el caso de la comisión de la verdad se cruzan entonces en este escenario de violencia la violencia delictiva donde la inacción y la inactividad de la fiscalía general de la república promovió la impunidad y promovió que la violencia delictiva sirviera a los intereses de la violencia con fines políticos bueno ahí hay un eje comisión de la verdad luego hay otro eje nuevo sistema de justicia penal que atienda verdaderamente la justicia sin ningún tipo de parcialidad política y otro eje también muy relevante para evitar que los hechos de violencia se repitan en nuestro país que tiene que ver con la nueva espiritualidad a la cual convocó el presidente de la república una nueva espiritualidad que convoque a lo mejor de los venezolanos para que no se promueva la intolerancia y el odio que ha permitido que crímenes de odio se cometan en nuestra patria bueno eso va a ser uno de los objetivos principales de la comisión de la verdad y facultades para perseguir los delitos que han sido cometidos con fines de desestabilización muchas gracias constituyente muy brevemente en efecto hay un mandato del pueblo de Venezuela un mandato poderosísimo la asamblea nacional constituyente tiene atribuciones plenipotenciarias en la constitución de la república bolivariana de Venezuela y en la jurisprudencia que en ese sentido ha sentado bases en Venezuela desde la jurisprudencia que incluye la sentencia de la corte suprema de justicia de la cuarta república de la anterior república anterior a la aprobación de esta constitución hasta lo que aquí está contenido como el hecho de que los poderes públicos constituidos no pueden en modo alguno contradecir o actuar contra las decisiones de asamblea nacional constituyente es decir tiene un carácter plenipotenciario y tiene un carácter originario eso no quiere decir que es una acción para acabar con los poderes públicos etcétera constituido absolutamente no es eso lo que está planteado es cierto en efecto que la asamblea nacional en Venezuela no necesita una asamblea nacional constituyente puesto que al irrespetar la constitución y al irrespetar la sentencia de quien es el último intérprete de la constitución de la república bolivariana de Venezuela que es la sala constitucional del tribunal supremo de justicia pues se encuentra en desacato hace bastante tiempo esa fue otra de las cosas Borges de las que se conversaron porque no se pudo llegar a un acuerdo porque hay una pugna muy fuerte entre Borges y Capriles y si porque así es como ellos calculan las cosas si Capriles si Borges lograba que se que la asamblea nacional como ha venido exigiendo el presidente Nicolás Maduro como jefe de estado y la misma sala constitucional si Borges señalaba que acataba la sentencia del tribunal supremo para levantar la situación de desacato que es una acción de ellos no es una acción del tribunal es una acción que debe venir de la asamblea de la directiva de la asamblea nacional pues Capriles le iba a decir traidor y le iba a quitar el partido luego tenemos un mandato cierto respecto a atender en profundidad los temas que el presidente propone para la asamblea nacional constituyente la guerra económica una nueva economía para Venezuela la constitucionalización de las misiones sociales en Venezuela tenemos un refrán que a lo mejor es difícil de explicar al picado de culebra el bejuco asusta es decir nosotros ya tenemos una experiencia de intento de acabar con las misiones sociales con algunas de las leyes draconianas que intentaron aprobar en la asamblea nacional de la derecha en el año dos mil dieciséis leyes que fueron detenidas por la sala constitucional del tribunal supremo de justicia y también en su momento por el presidente nicolás maduro pero iban a eliminar la gran misión vivienda venezuela iban a eliminar la gran la misión hijos e hijas de venezuela iban a acabar con el sistema de pensiones a nuestras abuelas y a nuestros abuelos por eso es muy importante la constitucionalización de las misiones sociales un capítulo especial dedicado a la juventud venezolana eso también va a darle un carácter de pionera en el mundo entero que Venezuela va a ser de los primeros países del mundo que incorpore en su constitución un capítulo especialmente dedicado a lo que nos es más preciado que es la juventud es decir son temas muy importantes el tema relacionado con la impunidad que ya somos delci pero que también incluye el tema de la seguridad de las venezolanas y los venezolanos de un sistema de justicia eficiente moderno que realmente atienda las causas del delito y las corrija todo eso son temas para la constitución para la temas para la muy nutrida el muy nutrido debate que existirá en la asamblea nacional constituyente las sanciones nos tienen sin cuidado porque si nos amenazaron con sanciones Geraldina y votaron ocho millones de personas hay un mensaje también allí hay un mensaje muy claro todo el pueblo le dijo Donald Trump no te metas en Venezuela Venezuela no es tu país Juan Manuel Santos más de ocho millones de venezolanos te dijeron ayer no te metas en Venezuela resuelve los problemas de Colombia que son muchísimos nosotros te hemos ayudado cuando tú humildemente lo has solicitado sin Venezuela sin Hugo Chávez sin Nicolás Maduro no hubiera sido posible la paz en Colombia eso te consta Juan Manuel Santos Michel Temer dictador de Brasil no te metas con Venezuela más de ocho millones de venezolanos te mandaron un mensaje ayer acátalo siguiente pregunta la última pregunta la realiza Liz Flores de Benevisión Buenas tardes Buenas tardes a todos durante la cobertura del proceso electoral ayer en los centros de votación cuando consultaba a los electores la mayor expectativa que tenían con respecto a la constituyente era que estaban votando a favor de la paz en rechazo a la violencia tomando en consideración que la violencia la paz depende de todos los venezolanos cómo llenar esa expectativa de las personas que acudieron a votar para que el país vuelva a la normalidad eso por un lado por el otro también quisiera conocer en materia económica qué respuesta inmediata se le puede dar a los venezolanos que también tienen esa expectativa por ejemplo el presidente de la república Nicolás Maduro ha mencionado previo a la que fue la elección de la asamblea nacional constituyente que iba a aplicar una ley contra la especulación tomando en consideración que los precios están afectando a los venezolanos en este sentido como dicen los economistas ya para mañana estamos muertos qué medidas urgentes se pueden tomar para ir solucionando esos problemas que están afectando a la población de manera directa y por el otro si tiene alguna cifra que nos pueda dar a conocer cuántos votos ganó el chavismo tomando en cuenta la elección presidencial la elección parlamentaria fíjese usted tiene toda la razón Liz la principal expectativa de las venezolanas y venezolanos que masivamente fueron a votar solamente así se explica la tenacidad con la que fueron a votar el deseo inmenso de que se escuchara su voz solamente así se explica que atravesaron a Nado el río Torbes que se salieron de las urbanizaciones que estaban asediadas por los violentos que incluso bajo las balas porque en algunos centros de votación en Táchira y en Mérida trataron de a punta de pistola y de disparos impedir que se diera el acto de votación es decir fue la valiente la tenaz la terca decisión de los venezolanos y de las venezolanas de vivir en paz y consideró que la asamblea nacional constituyente era un poderoso instrumento una poderosa herramienta para lograr la paz porque en el primer día que el presidente la propuso el primero de mayo así lo dijo he hecho todos los intentos para que se instaure un diálogo de paz en Venezuela con la oposición venezolana es el tratado por todos los medios que ese diálogo de paz rinda frutos concretos para la tranquilidad de las venezolanas y de los venezolanos y no se ha podido por eso convoco a la asamblea nacional constituyente es decir desde el mismo momento de la convocatoria que hiciera el ciudadano presidente constitucional de la república en consecuencia la asamblea nacional constituyente de inmediato yo creo ya es mi opinión como venezolano como persona que votó ayer entre otras razones yo voté porque la asamblea nacional constituyente en primer lugar instaure un diálogo amplio con todos los sectores del país y en segundo lugar a través de la comisión por la verdad se pueda dar un proceso que además es característico en este tipo de comisiones o distancias tenemos muchos ejemplos como el de Sudáfrica como el de Colombia las comisiones la verdad como el de Argentina después de la situación atroz de la dictadura argentina y en Venezuela tenemos algunas particularidades un escenario prebélico y eso es entre comillas porque las personas que sufren el asedio de los violentos viven como un estado de guerra viven en estado de sitio tienen toque de queda sus vidas están en riesgo es decir viven en zonas realmente en zonas de guerra y creo que entonces esas dos herramientas el diálogo promovido por la asamblea nacional constituyente y la comisión por la verdad pueden dar resultados inmediatos en materia de lograr la paz que tanto anhela la república en materia económica en efecto el presidente ya tiene algunas propuestas que presentar a la asamblea nacional constituyente para que se tomen medidas inmediatas también se habló o no Borges digo Borges porque es uno de los más compiscuos alentadores de que se instaure un bloqueo financiero contra Venezuela ha ido a instancias internacionales a instancias económicas financieras a solicitar que Venezuela no tenga acceso a mecanismos de financiamiento aún sabiendo lo que afecta eso al pueblo de Venezuela aún sabiendo que eso significaría mayores dificultades igual las vamos a resolver Borges pero mayores dificultades para la compra de los alimentos la compra de los medicamentos es muy curioso pero fíjense que una semana antes de la constituyente se desapareció otra vez el pan se desapareció la harina pan se desaparecieron los alimentos de la cesta base claro estaban los claves como defensa como resistencia pero más allá de esa defensa y de esa resistencia tenemos que ir a unos mecanismos donde no manipulen con fines políticos la economía del país donde logremos sustituir la economía de puertos por una economía realmente productiva es muy fructífero e inmediato el diálogo en materia económica Liz muchísimas gracias a todos tenían ustedes las declaraciones de disculpa hay una pregunta muy interesante que no la quiero soslayar fíjate Liz aquí hay tres resultados que podemos llamar tres resultados pico el primero de ellos es el resultado del año 2006 que fue el momento hasta ese momento que el chavismo con nuestro presidente Hugo Chávez había obtenido el más alto resultado que fue la elección presidencial de diciembre del año 2006 donde Chávez derrota al candidato de la oposición no me acuerdo como se llamaba la oposición en esa época ¿cómo se llamaba? coordinadora ya se llamaba coordinadora bueno estaba en proceso de mimetizarse de coordinadora democrática a MUD y bueno le gana le saca más de 20 puntos de ventaja al candidato de la oposición luego hay un hito que es la elección presidencial del año 2012 ahí esto es otra cosa interesante en el año 2007 nosotros ganamos la elección perdimos la elección por la reforma constitucional y ellos de inmediato dijeron ya vamos a derrocar a Chávez se acabó el chavismo eso fue en diciembre del 2007 en febrero del 2008 le ganamos la enmienda constitucional exactamente dos meses después recuperamos 700 mil más 500 mil recuperamos 1 millón 200 mil el otro hito fundamental fue el del 7 de octubre del año 2012 donde el presidente Chávez le gana por 12 puntos a un candidato que debería ostentar el libro récord de los Guinness porque es el único candidato que ha sido derrotado en 4 elecciones en un periodo de 11 meses perdió 2 elecciones presidenciales y perdió una elección de gobernador y una elección de alcalde en un periodo de 15 meses luego está la elección que nosotros consideramos más difícil que habíamos sorteado hasta el día de ayer que fue la elección del presidente Nicolás Maduro en medio del profundo duelo que significó la muerte de nuestro presidente Hugo Chávez obtuvimos la inmensa victoria luego salimos derrotados en la elección de en la elección parlamentaria del año 2015 aquí la oposición leyendo mal como hacen siempre creyeron que ya estábamos derrocados resulta pasa ocurre y acontece que entre diciembre del 2015 y el 31 de julio del año 2017 del día de ayer el chavismo recuperó 2 millones 420 mil votos la fuerza de la patria la fuerza de la paz recuperó más de 2 millones de votos y hubiéramos recuperado 4 millones de votos si no se hubiera dado la situación de extrema violencia que se perpetró en contra de muchos centros de votación el día de ayer un ejemplo los 5 municipios donde no hubo elección son 300 mil votos si hubiera votado como es la promedio nacional el 41% estamos hablando de que hubo 90 mil votos más no estamos haciéndolo como hacen ellos de la cosa esa loca de que si 6 millones 300 votos pongan a votar a los canguros no, no estoy diciendo que en concreto si al menos el 41% de las personas como pasó en todo el país hubieran votado en esos municipios estamos hablando de casi 100 mil votos adicional sigue sumando las personas que no pudieron salir a sus centros de votación las personas que se apostaron por miles ayer en el poliedro y que vivían en el interior del país y no pudieron salir porque se paralizó el transporte escúchenlo como alcalde de la ciudad de Caracas voy a revocar la licencia de todas las líneas de transporte que están en el terminal de la bandera que no prestaron servicio ayer salen todas todas es decir que hubieran sido fácilmente los 10 millones de votos fácilmente para nosotros ese es el número que obtuvimos ayer y la paz muchas gracias de esta manera finaliza esta importante rueda de prensa del comando de campaña constituyente de Zamora 200 importante información ha dado Jorge Rodríguez a esta hora ha dicho el chavismo recuperó su votación histórica si no hubiesen sido por los focos de violencia presentados en el país hubiesen alcanzado los 10 millones de votos en todo el territorio nacional a favor de la paz en el país en relación a las sanciones que buscan aplicar otros países del mundo ha dicho que en Venezuela los tienen sin cuidado pues un país soberano donde se respeta su independencia y soberanía finalmente anunció que el diálogo no ha dado sus frutos pues existe una pugna interna entre los dirigentes de la oposición Caprieles Radonsky Julio Borges y Leopoldo López es la información que manejamos hasta ahora desde el Teatro Bolívar en la ciudad de Caracas con ella devuelvo el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión adelante adelante